Llegó la promo que estabas esperando Foramen, premia con 14 tablets para que te mantengas conectado Adquiere tu producto Foramen y registra tu compra Búscanos en Facebook o entra en la página www.saebolivia.com Registra tus datos personales Ingresa el código de barra y el número de factura del producto que adquiriste Y participa del sorteo Foramen, premia tu higiene dental Esta actividad es controlada y fiscalizada por la Autoridad del Juego